Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getover Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos, os traigo la review de un libro un tanto especial Ya que se trata de Jurassic Park, la historia visual definitiva Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría como de costumbre Agradeceros el gran apoyo que dais al canal De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios Como también el apoyo que dais al nuevo contenido Como a las nuevas secciones del canal Y dicho esto, empezamos con el vídeo Este libro pertenece a la editorial Norma Una editorial que lleva bastante tiempo con nosotros Y hay que decir que actualmente es una de las más importantes dentro del sector No solamente por la publicación, en este caso, de libros sobre películas Sino también a su vez por cómics Teniendo un lugar bastante especial dentro de lo que es la comunidad lectora Respecto a lo que son las dimensiones Hay que decir que es un libro, la verdad, que es bastante grandecito Y de hecho lo vais a ver a continuación Mide aproximadamente unos 25 centímetros Y tiene una altura aproximada de unos 29 centímetros Respecto a lo que es el arte de la portada Podemos observar el logo de Jurassic Park realmente espectacular Y este storyboard coloreado En donde vemos a Alan Graham, a Tim y a Lex huyendo del tiranosaurus Nos indica también que se trata de la historia visual definitiva Vemos que el autor es Jeff Motran Y lo más importante de todo Tienen participación en él algunos de los actores de las películas En este caso, el prólogo de Sam Neill La introducción es de Laura Dern Y el epílogo es de Jell Goblin Haciendo que sea un libro, la verdad, que bastante completo En este punto Este libro básicamente aborda lo que es el trabajo El detrás de las cámaras Los concept arts El diseño de las criaturas De los personajes y de los lugares Que hemos tenido durante la trilogía de Jurassic Park Es decir, Jurassic Park The Lost World Jurassic Park Y Jurassic Park 3 De hecho, cuando abrimos el libro Lo primero que nos vamos a encontrar Es esta parte de color negro Y luego directamente la historia visual definitiva Vemos aquí una foto de Steven Spielberg En donde se ve realmente genial A los pies del tiranosaurus Y también aquí podemos observar el índice Ya incluso en esta parte Podemos observar algunos concept arts Como es el caso, por ejemplo, de la caravana del mundo perdido Observamos que tiene un total de 256 páginas Y está dividido en cuatro partes La primera hace alusión a Jurassic Park La segunda hace alusión al mundo perdido La tercera a Jurassic Park 3 Y por último, El legado jurásico Haciendo mención básicamente a la importancia Que ha tenido esta saga de películas En lo que es el mundo actual La primera de las partes Es la que hace alusión, como hemos visto A Jurassic Park Que es el capítulo 1 Y ya vemos directamente un storyboard Bastante bonito O mejor dicho, un concept art De lo que se tenía pensado Para la primera película de Jurassic Park Un valle con diferentes especies de dinosaurios El helicóptero llegando Y el centro de visitantes en otro lado Podemos observar a su vez en el interior Diferentes concept arts Y una cosa muy llamativa Estos elementos que traen a modo de acompañamiento al libro Que están muy bien En este caso, fijaos Una de las placas que vienen en uno de los coches Si vamos por aquí Podemos observar más concept arts En este caso, del Brachiosaurus Un libro, la verdad, que es bastante bonito Fijaos, por ejemplo, aquí Cómo se ve el Tiranosaurus Aquí los raptores Realmente espectacular Fijaos, en este caso Muldón En la zona de descanso del Tiranosaurus Rex Algo que al final no salió E incluso aquí tenemos Un folleto y mapa De lo que es el parque Como si fuera básicamente Algo propio del sitio Es realmente espectacular Estos elementos Y sobre todo hay que decir Que en la parte de Jurassic Park Son más ricos que ninguna Fijaos, hasta la tarjeta de Dennis Nedry Es un libro, la verdad, que es bastante espectacular Sobre todo en la primera película Ya que fue donde hizo más falta Lo que era el detalle Vemos aquí también El tema del centro de visitantes Incluso la portada del libro de Grant En definitiva Bastante bien Bastante completo Sobre todo la parte de Jurassic Park Y ahora Visto esta parte Hablaremos de la parte correspondiente Al mundo perdido La siguiente parte Que vamos a hablar de este libro Es básicamente La parte del mundo perdido En este caso El capítulo 2 Y fijaos con que empezamos Con un conceptar De lo que era El Jurassic Park de San Diego Que pudimos ver A modo de maqueta E incluso Visitar en cierto punto Durante la película De el mundo perdido Podemos observar a su vez Como podemos En este caso Observar diferentes imágenes De los Tiranosaurus Rex Y su cría Que son básicamente Los dinosaurios Por así decirlo Protagonistas De esta segunda entrega De la saga Vemos también Aquí El elenco de actores Y fijaos Tenemos hasta un desplegable Del aspecto Que iban a tener Algunos de ellos Bastante chulo La verdad Y bastante Cuidado Y bien trabajado Respecto a otros Elementos De este tipo Podemos observar También aquí Escenas del rodaje De la película Aquí Fijaos el trabajo Con los Comsognathus Aquí los Estegosaurios Realmente espectacular Incluso La tan Por así decirlo Afamada Escena de los raptores En la hierba Incluso hasta el storyboard Del ataque De los raptores Fijaos aquí Por ejemplo Reactor Moviendo la cola Y aquí abajo Podemos ver Al propio reactor Espectacular Sin duda alguna Y este tipo De cosas Hacen que este libro Sea Tan en particular Tan especial No solamente Porque nos hablan De la película Y de lo que ha sido Sino también En este caso Los contenidos extras Que nos muestran Y aquí tenemos Básicamente El tercer capítulo De este libro El capítulo Que hace mención A Jurassic Park 3 Y observamos Una escena Bastante curiosa Ya que Podemos observar Al grupo De protagonistas Siendo asaltado Por raptores Justamente Delante Del edificio Que daba acceso Al recinto De los teranodones La famosa Pajarera Y es curioso Ya que en esta escena Pues sabemos Perfectamente Que no fue al final Así Y que era El ataque Del espinosaurus Hacia estos Aquí podemos observar También por supuesto Alguna escena Del rodaje Y sobre todo Al gran dinosaurio De esta película Que es al espinosaurus Y también A los raptores De la misma Que se diferencian Bastante De lo que eran Los raptores De la primera Y de la segunda Película Podemos observar Básicamente Todo el trabajo Que hicieron Con el espinosaurio Fijaos en animatrónico Que se ve espectacular Vemos también aquí Algunas ideas Desechadas Los personajes En este caso Los Kirby Y Grant Principalmente Aquí vemos también Al ceratosaurus Curiosamente Dinosaurio Que aparece por primera vez En esta peli Aquí algunas escenas De rodaje Vemos como directamente Huyen De lo del espinosaurus Aquí la escena Del río Lo que eran Básicamente Los laboratorios De InGen En ese momento En esta zona De la isla La verdad Que es un libro Bastante completo Bastante llamativo Ya que Rescata Partes Realmente importantes De lo que era Básicamente La fotografía Y el rodaje De esta película Fijaos Como se ve Esta imagen Tan espectacular Del enfrentamiento Entre el espinosaurus Y el tiranosaurus rex Y como podéis comprobar Aunque la parte De Jurassic Park Es la que Más contenido Trae Tanto esta Como la del mundo perdido La verdad La verdad es que Están bastante bien En contenido Y de hecho Hay que decir Que se ve Realmente espectacular Por último Y no menos importante Vamos a hablar De una parte Que creo Que es Realmente importante También No solamente Dentro del libro Sino también En general Y es Esta que hace alusión Al capítulo 4 El legado jurásico En este caso Este capítulo No trata Sobre las películas En sí Sino el impacto Que ha tenido Y también Incluso la representación De dichas películas En atracciones Si abrimos Las páginas Observaremos Básicamente En primer lugar El merchandising Que recibieron Estas películas Observamos Merchandising De Jurassic Park Y del mundo perdido Y merchandising Por supuesto De Jurassic Park 3 También podemos Observar La construcción O la idealización De las atracciones Que hemos tenido En alguno de los parques De Universal Y la apertura De las mismas Y por supuesto Como no Los juguetes Que hemos tenido A lo largo del tiempo Dentro de lo que es Esta saga Quitando el tema De Mattel Por supuesto Haciendo alusión Principalmente A Kenner Y a Hasbro Fijaos incluso Que viene hasta El Baryonic Primero que sacaron En este desplegable E incluso ahí detrás El Alosaurio De la línea Del mundo perdido Incluso haciendo alusión Hasta Lego Y hasta los juguetes Del Burger King Una parte La verdad Que es bastante Llamativa Y bastante curiosa Ya que nos aborda Un poco más Dentro de lo que es La saga jurásica Y también a su vez Explora Otros ámbitos No solamente Atracciones y juguetes Sino también Incluso hasta videojuegos Como podéis ver Mostrando El gran impacto Que tuvo Esta película Y este mundo Dentro De lo que es Nuestro mundo Y por supuesto En este caso Como es recordado A día de hoy Y la pregunta es Oye Getoar ¿Me recomiendas Este libro? Pues bueno chicos Aquí tengo que deciros Lo siguiente Este libro Lo recomiendo Totalmente Ya que es Por lo menos De mi punto de vista El culmen A la hora De tener Conocimiento Y buscar Más conocimiento Aún Sobre lo que es La saga jurásica De películas Gracias a este libro Podemos ver El desarrollo De la película Cómo se hizo El desarrollo De personajes La creación De las criaturas Los conceptos Que tuvieron de base Realmente Espectacular Aparte Trae Diecinueve Elementos Acompañando Al libro Como son Los mapas Storyboards Guiones Entre otras cosas Que hacen Que este libro Sea Básicamente Una gran Fuente De conocimiento Por no decir La mayor Fuente De conocimiento Que podemos tener Acerca De la trilogía De Jurassic Park Así que Lo recomiendo Totalmente Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado De verdad No olvidéis de comentar Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós